Ver un sistema de inequaciones lineales con dos incógnitas es, en realidad, resolver cada una de ellas como hicimos en un ejercicio anterior. Es decir, vamos a ver, a representar cada una de las inequaciones, como la solución de cada una de ellas es un semiplano, luego tendremos que ver, prácticamente, qué porción de plano es común a todas las soluciones, y si será la solución del sistema. Es decir, vamos a ir resolviendo una a una. Si cogemos la primera inequación, que la llamamos inequación 1, y representamos gráficamente esa recta que determina x más y igual a 2, haríamos que si la x vale 0, la y vale 2, si la x vale 2, la y vale 0. Y estaríamos en condiciones de representarla. Vamos a sacar todas las tablas y después las representamos todas de vuelta. Para la inequación que vamos a llamar 2, si la x vale 0, la y tomará el valor 2. Y si la y vale 0, la x tomará el valor de menos 4. Y la última inequación es muy sencilla, porque se trata de la recta y igual a 1. Y igual a 1 es una recta horizontal a la altura de 1. Es decir, valga lo que valga la x, la y vale 1. Valga lo que valga la x, la y vale 1. Sencilla de representar. Bien, pues entonces vamos a representar ahora cada una de esas rectas y después representamos cada una de esas en ecuación. Vamos, por ejemplo, a representar la primera con una recta que sería punto por donde pasa la primera, 0 para la x, 2 para la y. Por ahí pasa. Y luego por el punto 2, 0. Por el punto 2, 0. De tal manera que ahora tendríamos que venirnos, coger una recta y pasa por el punto S y por este punto D. Si queremos centrarla, cogemos y aquí tendríamos la primera inequación. Primera inequación cuya solución, vamos a ver si es hacia arriba o es hacia abajo. Entonces, sustituimos el punto 0, 0 como hemos dicho. Y vemos que si sustituimos la x y la y por 0, me da 0 más 0, 0. 0 es menor que 2. Sí. Luego entonces la solución va hacia donde está el 0, 0, que es el punto, el origen de coordenadas. Luego las soluciones están hacia abajo. Del mismo modo, cogemos ahora la inequación 2, la inequación 2 y marcamos que para x, 0 la y, 2, que es el punto de antes, y para x igual a menos 4, la y vale 0. Sería este punto de aquí. Bien, pues entonces, cogemos la recta y trazamos desde ese punto a este. O si lo queremos centrar un poquito más. Ahí tendríamos la siguiente inequación. La segunda, que al sustituir el punto 0, 0, sustituimos y tenemos 0, 0 es mayor de menos 4. Sí, eso significa que las soluciones están donde esté el 0, 0, es decir, estarían hacia abajo. Si solamente tuviéramos esas dos inequaciones, cuando solamente hay una inequación, la solución es un semiplano. Cuando tenemos dos ecuaciones, tenemos cuatro porciones de plano, es decir, pues en este caso sería este cuadrante determinado por las dos líneas verdes. Pero como tenemos una tercera, vamos a ver ahora cómo quedaría. La recta y igual a 1 es una recta, es una recta horizontal a la altura de y igual a 1. Sería esta recta de aquí. Y ver qué valores son mayores que 1, pues está claro que serían todos los que están hacia arriba. Todos los que estén hacia arriba son los que tienen valores mayores de 1. Pues bien, si ahora nos fijamos qué porción de plano es común a esas tres soluciones, rápidamente podríamos observar que se trata de la porción de plano, esta que aquí vemos es este pequeño triángulo, este pequeño triángulo sería la solución a nuestro sistema. con lo cual el problema ya estaría terminado.